¡Señores diputados, la situación es extremadamente grave! Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto de la orden de esquía, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, mas haremos el teos de mar Que feliz es el sol, haciendo el vapor, siempre no preveré la razón Y su libertad, vinculada por los cañones del capital ¡Vamos! Están todos a cojones por el ejército y vendidos a todos los banqueros Como un plan de democracia es que participo porque aquí siempre mandan los mismos Un congreso de ratones por transformar No representáis a nadie que os veis a quien queréis engañar Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo Y nada me puede obligar por nuestra constitución ¡Gracias!